Mi sueño eterno y yo, mi dueño de tu corazón Tan solo por mirarte, si estremecen los tilos de alma y alma Tan solo por amarte, a ti y a mi vida y a mi sangre ¿Puedo decir que nadie pensó que nuestro amor duraría? Pero aquí estamos amando mi amor Turn right on North Valley Drive Turn right on North Valley Drive ¡Gracias!